¿Qué tal? Muy buenas noches. Le hemos dicho ya adiós a la dana, aunque todavía nos ha dejado algunas precipitaciones, algunos chubascos en el archipiélago balear e incluso algún chubasco también en Cataluña. Luego veremos algunas de las fotografías. Por lo demás, el tiempo ha sido muy estable, soleado, aunque a primeras horas había... Bueno, esta dana nos da un respiro, ya se aleja, de hecho se ha ido hasta Italia, también afectando a Cerdeña, Sicilia... Bueno, en definitiva, por allí sí que está más revuelto, pero aquí en España el tiempo se ha calmado, teníamos algunas nubes de evolución. También han llegado nubes al norte de Galicia, así como a Asturias y a Cantabria, a lo largo del día iban aumentando, de hecho, y hemos tenido algunos chubascos en Baleares, sobre todo en la isla Mallorquina. Tenemos datos del norte, aunque sabemos que también por el sur ha habido algún chubasco puntualmente intenso. El dato más destacable, los 11 litros de pollensa o los 10 de escorca. Muchos de estos registros se han dado de madrugada, aunque ha habido algunos que se daban a mediodía de forma local, pues eso, ha habido algún chaparrón, pero nada más. Cambiando de tema, las temperaturas hoy se han recuperado, han subido con el tiempo más soleado. Llegábamos hasta los 36 grados en Badajoz, 33 en Zaragoza, 36 en Córdoba o 21 en Oviedo. Ahí, lógicamente, con más nubosidad, pues ahí la temperatura bajaba ligeramente con respecto al día de ayer. Mañana tenemos un pequeño frente que rozará el noroeste y, sobre todo, esta baja que nos va a enviar más nubes hacia el sur-sudeste peninsular. La Danaya por completo se ha alejado, ya el tiempo se estabiliza, pero entre comillas porque tendremos algo de aire frío en las capas altas atmosféricas, tanto hoy, tanto mañana como pasado mañana, tanto jueves como viernes, y eso hará que crezcan algunas nubes de evolución. Mañana con algo de precipitación por Andalucía, sobre todo por el interior de Málaga, Cádiz, luego se irá desplazando hacia el sistema bético, y chubascos y tormentas en el Pirineo, donde tenemos aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, tanto en el Pirineo catalán como en el Aragonés. Tormentas, pues eso, que puntualmente podrían ser algo intensas, pero tampoco en principio demasiado. Las mínimas van a subir esta próxima noche, las máximas mañana subirán por el norte y pueden bajar 1 a 3 grados por el sur peninsular, debido a que aumentará la nubosidad por toda esa zona. Pero nos vamos al otro extremo, nos vamos hasta Galicia, donde se despertarán con bancos de niebla, al igual que hoy, nubes bajas, que llegarán tanto a Lugo como incluso a Urense, también por Acoruña. Luego de Acoruña, en Pontevedra y de Lugo se irán alejando todas esas nubes, irán levantando, y en cambio se quedarán por el norte de Lugo, donde sí que esperamos en la Mariña algunas precipitaciones muy escasas. Lo mismo pasará con el Principado de Asturias, donde en la costa tendremos bastante nube, y en el interior pues habrá algunas nubes de desarrollo vertical por la tarde, algún chubasco, pero poca cosa. Ya la situación mucho más tranquila, como decía antes. 25 grados en Oviedo, 28 en Lugo, en Urense llegarán a los 32 de máxima y a los 15 de mínima. En Cantabria y el País Vasco habrá intervalos de nubes, sobre todo hacia la costa, durante la mañana en el País Vasco luego abrirá y crecerán por el interior. Esas nubes que pueden descargar algún chubasco, lo mismo que en el caso del interior de Cantabria, donde en la costa también tendremos bastante nube baja, no quiere decir que no vaya a salir el sol, pero que en general predominarán las nubes. Tanto en la Ibérica como en el Pirineo habrá nubes de evolución que pueden acabar descargando chubascos. No quiere decir que se vayan a quedar ahí, algunas podrían llegar incluso a formarse por la Rioja Baja. Ténganlo en cuenta, temperaturas de hasta 34 grados de máxima en Pamplona, en Logroño también, en Vitoria y Castéis de 31, en Santander llegarán hasta los 25 con una mínima de 17. En Aragón y en Cataluña tendremos nubes de evolución, en el Pirineo donde, como comentábamos antes, habrá tormentas y en la Ibérica turolense no descartamos al 100% que pueda haber alguna en el Maestrazgo y Gudarja Balambre, pero en general serán más nubes de evolución que otra cosa. Temperaturas de hasta 35 en Zaragoza, en Teruel 32, Lleida 34, 29 en Barcelona y hasta 34 en Girona. Suben las temperaturas aquí. En la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia aquí notaremos cómo las nubes van en aumento. En la región de Murcia primero, luego llegarán hasta Alicante y por el interior tendremos nubes de evolución descargando algo de precipitación por la tarde. En Baleares puede haber alguna nube baja matinal que irá a menos y luego por la tarde en la Serra de Tramontana habrá nubes de evolución. 31 de máxima en Palma, 30 en Valencia, 32 en Murcia con una mínima de 20. En Castilla y León panorama estable, aunque con nubes de evolución tanto en la Cordillera Cantábrica como en la Ibérica y también en el Sistema Central, localmente puede haber algún chaparrón. Máximas de 33 en Valencia. La noche se nota que no será tan fresca, suben las mínimas, llegarán a los 16 en Segovia a una máxima y concretamente de 30. Extremadura con un panorama muy tranquilo también en la Comunidad de Madrid, pero en Castilla-La Mancha sí que tendremos más nubes llegando por el sur de Ciudad Real, en Albacete, también acabarán llegando a Cuenca. Nubes que tendremos también por la tarde nubes de evolución en el interior, en el sur de Albacete, en las sierras, que pueden descargar chubascos. En Yeste, por ejemplo, una máxima de 30, Albacete 32, al igual que en Madrid o en Guadalajara, en Cáceres 34 y hasta 37 grados en Badajoz. Pasarán más calor, ganarán un grado, dos, como mucho. En Andalucía aumentará mucho la nubosidad, llegará desde el sur, también por el suroeste. Aquí lo dejamos un poco más abierto porque queremos indicar sobre todo la dirección que cogerán estas nubes, desde el oeste hacia el este. Aquí luego llegarán y pueden descargar algunos chubascos en el Bético, también en el interior de Málaga, hacia la Serranía de Ronda es donde pueden ser algo más probables. Y tendremos viento de levante en la zona, máxima de 27 en Málaga, 36 en Córdoba y no cambiarán mucho las temperaturas, 35 en Sevilla con una mínima de 20 o 31 en Almería. En Canarias seguiremos con régimen de vientos alisios, con algunas nubes retenidas al norte, mucho más abierto por el sur y en Lanzarote y Fuerteventura puede llegar un poco de polvo en suspensión todavía de Calima, pero tampoco demasiado concentrada. 25 en Las Palmas de Gran Canaria o 29 en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo estará el panorama en el resto de Europa? Antes les anticipaba que en Italia la situación se complica debido a la dana, pero en el resto, bueno, en Andorra puede haber algún chaparrón, al igual que en el Pirineo Aragonés y en el Catalán. Tendremos tiempo variable en Dublín, pero en otras zonas de Irlanda, sobre todo en Irlanda del Norte, esperamos lluvia también hacia Escocia con precipitaciones. Ámsterdam y Bruselas, tiempo bastante estable, mientras que en Oslo aquí sí que esperamos lluvia y tormentas, con una máxima de 19 grados. En Islandia seguirán las precipitaciones, ambiente fresco en Reykjaví con 11 grados de máxima. Atención a las tormentas que irán llegando hasta Lituania, Letonia también, en Polonia sobre todo por el norte, en República Checa esperamos también tormentas, en Praga concretamente, y hacia los Balcanes de nuevo con temperaturas altas por el centro, con valores de unos 35 a 36 grados. En España el resto de días, ¿cómo vienen? Con temperaturas que se mantendrán altas, de hecho pueden ser un poco más altas incluso, si cabe. Y antes ya les anticipaba que entrará algo de aire frío en las capas altas atmosféricas, que al igual que mañana va a hacer que tengamos más tormentas en zonas montañosas, el viernes incluso ese aire frío en altura puede ser un poco más frío, haciendo que la evolución de esas tormentas sea mayor, más tormentas por lo tanto en zonas montañosas y no tan montañosas. En el Pirineo sí, en la Ibérica, también en el Sistema Central, en el Bético, y digo no tan montañosas porque puede haber zonas de Castilla-La Mancha donde también vayan creciendo esas nubes de evolución y esas tormentas. Para el sábado tendremos otra vez que hablar de tormentas en áreas de montaña y de nuevo de no montaña, sobre todo por el centro, tanto en Castilla-La Mancha donde aumenta la extensión de esas tormentas, pueden llegar también ese día a Toledo o Ciudad Real, y no descartamos la Comunidad de Madrid, por eso le hemos puesto una nube un tanto gris. Y ya para el domingo las precipitaciones llegarán al Cantábrico, por donde pasará un frente, y a eso se le suman también las tormentas en zonas montañosas del centro y del norte. Pasen muy buena noche y hasta mañana.